Buenas, en este vídeo continuamos con la serie de vídeos sobre animación y concretamente con la animación de esqueleto. Partimos del fichero Tortugo09.blend, resultado del vídeo 41 donde creamos una animación con Shape Keys. Recordamos que este personaje simple se creó en el vídeo 21 mediante un modificador Mirror y luego se le vio textura en el vídeo 39. Ahora vamos a crear un rig para él. Para que la animación que hemos creado con Shape Keys no nos interfiera con el proceso, vamos a quitarla del personaje aunque la conservaremos en el archivo Blender. Voy al escritorio de animación. Situo el instante de tiempo en 1, donde no hay deformación para que al borrar la animación se quede el personaje en la posición base. Ahora en la ventana Dove Sheet, en modo Shape Key Editor, me voy a la cabecera donde aparece el nombre de la acción. Reacción. Pulso el botón F de Fake User, usuario ficticio. Como pasa con los materiales y otros bloques de datos en Blender, al salvar el fichero la aplicación hace limpieza eliminando los bloques no utilizados. Con el usuario ficticio me aseguro de que no borra reacción. Ahora ya puedo eliminar esta animación pulsando en el ASPA. En el Game Engine sigue funcionando el actuador Action. Si lanzara el motor de juegos al pulsar la tecla Q el personaje hace sus muecas. No hay problema, como veremos, en mezclar esta animación con la animación basada en esqueleto. Voy al escritorio por defecto Default. Por si acaso, selecciono en los datos de la malla. Selecciono la malla base en la Shape Keys para que los cambios en edición le afecten a ella. Voy a mi carpeta de trabajo donde he copiado las imágenes que utilizamos de fondo para el diseño. Vuelvo a Blender. Si pongo la vista 3D en proyección ortogonal frontal, se me pone de fondo la imagen, aunque no veo mucho por estar en modo texturado. Pongo representación en alambre. Pulso A para que no haya ningún objeto seleccionado. Veo en la imagen de fondo unas aspas color celeste que indican los lugares donde tenía pensado poner mis articulaciones. Las raíces de los huesos para hacer rotar la cabeza, el caparazón, los brazos, las patas y los ojos. Me voy a la vista derecha, 3 del teclado numérico, donde veo que también tenía prevista una articulación para la mandíbula aquí. Pero, como he hecho formas clave para la boca, lo dejo por ahora. Abro el panel lateral N y oculto ambas imágenes de fondo pulsando los ojos en la sección de Background Images. Voy a crear el esqueleto para el personaje. Se podrá emparentar muy fácilmente como la puerta del vídeo anterior por tener partes desconectadas. Me voy a la vista front y la coloco para ver bien el personaje. Sitúo el cursor en el origen, mayúsculas más S, cursor to center. Como el personaje es simétrico, vamos a crear los huesos centrales primero y luego los huesos de un lado de los que haremos una especie de Mirror en la siguiente parte del vídeo. En el panel lateral desplazo hacia arriba en Z el cursor 3D, en la sección 3D Cursor, para situarlo aproximadamente a la altura del comienzo de las patas. Cambio a modo sólido, Z. Creo un esqueleto con mayúsculas más A, armadura, single bone. Inmediatamente me voy a la pestaña de datos de armadura y en el panel display pulso X-Ray, rayos X, para que se vea a través del personaje. En la pestaña objeto, o aquí en el panel lateral de propiedades, pongo por nombre al objeto armadura, esqueleto, tortugo. Entro en modo edición para comenzar a crear los otros huesos. Voy a tener tres huesos centrales, caparazón, cabeza y un hueso maestro para mover todo el personaje. Selecciono la punta del hueso creado y la arrastro hasta la parte superior de la cabeza, por ejemplo, tirando del eje Z del gizmo. Selecciono ahora el hueso y pulso la tecla W para mostrar el menú especiales. Elijo subdivide. Necesito otro corte. Pulso F6 para las opciones de esta última herramienta, incremento el número de cortes a 2. Ahora voy a ajustar estos tres huesos. Selecciono con el botón derecho del ratón la unión entre los dos huesos de arriba. Cambio a representación Wild Frame. Y lo arrastro tirando del eje Z del gizmo hasta colocarla más o menos por donde va el borde inferior de la cabeza. La otra unión la selecciono y desplazo también en vertical hasta el centro aproximado del caparazón. Por ser huesos conectados, al arrastrar el extremo del de abajo, se mueve la raíz del de arriba. Son el mismo punto. Importante, puesto que los huesos giran por su raíz, el hueso padre de estos tres es el que está más abajo. Vuelvo a modo sólido. No he mirado la vista lateral para ver si quedan bien en dirección Y. Tres del teclado numérico. Parece que están bien colocados. Voy a darles nombres. Selecciono el de arriba. En la pestaña de datos del hueso. O aquí en el panel lateral le pongo por nombre Cabeza. Al segundo lo selecciono y le pongo Caparazón. Al tercero lo selecciono. Este va a ser el hueso maestro que mueva, rote y escale el personaje completo. Le llamo Tortugo. Vuelvo a la vista frontal para crear los huesos de un lado. Uno del teclado numérico. Sitúo el cursor 3D donde va a rotar el brazo izquierdo del personaje. A la derecha, desde mi punto de vista. Aquí aproximadamente donde se inserta el brazo. Miro la vista derecha para ver que queda bien situado. Vuelvo a la vista frontal y con mayúsculas más A se crea un hueso vertical con su raíz en este punto. La punta queda seleccionada. Pulso G y arrastro el ratón mientras tengo pulsada la tecla Control para que se mueva a saltos. La coloco a la misma altura que la raíz con el tamaño aproximado del brazo. Selecciono el cuerpo del hueso. En el panel de propiedades veo arriba que cabeza y cola están en la misma Z. Pongo el ángulo roll a cero. Le pongo por nombre brazo punto L mayúscula. Blender usa las letras L mayúscula de left izquierda y R mayúscula de right derecha para identificar el lado de los huesos y poder ayudar al animador a crear poses simétricas y otras cosas. Sitúo el cursor 3D aproximadamente donde va a rotar la pata izquierda. Voy a la vista derecha para ver su coordenada I. Si no está bien, pincho otra vez para ajustarla. Vuelvo a la vista frontal. Mayúsculas más A crea el hueso con su punta seleccionada. Que muevo en Z tirando del eje del guizmo hasta el extremo de la pata. Selecciono el hueso y veo en la pestaña lateral que está completamente vertical. La X y la Y son las mismas. Pongo su roll a cero si no lo está allá. Le cambio el nombre por pata punto L mayúscula. Para crear el hueso del ojo izquierdo queremos que el cursor 3D quede justo en su centro para que la raíz haga rotar correctamente la esfera. Voy a seleccionar el ojo completo en modo de edición y el centro de la selección será el centro de la esfera donde pondré el cursor 3D. Salgo de modo de edición del esqueleto, selecciono la malla del tortugo y entro en modo de edición. Pulso A para que no haya nada seleccionado. Con el cursor del ratón sobre el ojo pulso L para que se seleccione todo. Mayúsculas más S, cursor to selected, hace que tenga ahora el cursor 3D en el centro del ojo izquierdo. Salgo de modo de edición, selecciono el esqueleto, entro en modo de edición y pulso mayúsculas más A. Se crea el hueso en vertical con su cabeza o raíz en el punto deseado. Me voy a la vista derecha, 3. Como tiene su punta seleccionada, pulso G para moverla. Y, mientras arrastro, la tecla Control. Quiero situar la punta justo delante hacia donde apunta la mirada. Selecciono el cuerpo del hueso y veo arriba en la pestaña lateral de propiedades que ambos extremos tienen la misma Z. Roll debe estar a cero, si no, lo pongo yo a cero. Pongo por nombre a este hueso, ojo.l mayúscula. Vamos ahora a crear las relaciones padre-hijo entre los huesos. Como los ojos se mueven con la cabeza, aprovechando que tengo seleccionado el hueso del ojo, añado a la selección el hueso de la cabeza, mayúsculas, más botón derecho del ratón. Y pulso Control más P, en el menú que sale elijo Keep Offset, Mantener el desplazamiento. Aparece la línea discontinua que muestra la dependencia. Vuelvo a la vista frontal, uno del teclado numérico. La relación entre la cabeza y el cuerpo ya está creada, por estar conectados los huesos. Ahora selecciono el brazo izquierdo, añado a la selección la pata izquierda, y finalmente añado el que va a ser el padre de los dos, el hueso del caparazón. Pulso Control más P, elijo Keep Offset, y ahora tengo ya el esqueleto básico, a falta del lado derecho. Salvo como Tortugo10.blend y continúo en el siguiente vídeo. Gracias.